¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico, por Dios! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Veita, Casimiro! ¡Ima, ni más! ¡Ima, ni más! ¡Uno! ¡Veita, Casimiro! ¡Ey! ¡Veita, Casimiro! ¡Ah! ¡Ey! ¡Veita, Casimiro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!